Hoy nos encontramos aquí con James Camino, de nacionalidad alemana. Se atrevió a venir a la República Dominicana y en cinco años ya tiene el posicionamiento de una marca de cacao. Cacao que ha ganado premios, cacao que él compra en fincas particulares dominicanas. Ha tenido un crecimiento importante porque se ha mudado de tres locales, ya tiene varios empleados, ya está pensando en seguir creciendo. Cada día tiene más demanda y aquí está el ejemplo de un emprendedor que tiene la garantía de que en la República Dominicana se puede invertir, se puede trabajar y se puede seguir avanzando. Me sentí súper bien, me alegre mucho que me visitaron, que dan tanta importancia a las microempresas. Yo creo que podemos echar para adelante con la ayuda del ministro.